Música Segura estaba yo, Dios extiendería su mano A secar mis lágrimas y salvar este día Una vez más, yo digo amén, pero aún llueve Los truenos fuertes son, apenas oído decir por la lluvia Contigo estoy Al ver tu compasión, mis manos alzo y alabo al Dios que da y quita En la tormenta yo levantaré mis manos Porque tú eres quien eres, no importa donde esté Y todo que he llorado lo tienes en tus manos Nunca me dejarás, si quebrantado estoy En la tormenta la amaré Recuerdo cuando el viento me hizo tropezar Mi llanto escuchaste Me levantaste una vez más Débil estaba yo ¿Cómo puedo seguir Si no te encuentro Los truenos fuertes son Apenas oigo decir por la lluvia Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Y al ver tu compasión Mis manos alzo y alabo al Dios que da y quita En la tormenta yo levantaré mis manos Porque tú eres quien eres, no importa donde esté Y todo que he llorado lo tienes en tus manos Nunca me dejarás, si quebrantado estoy Señor La tormenta la amaré La tormenta la amaré La tormenta la amaré Tiene mi socorro Me ayudas del Señor Quien hizo el cielo y la tierra La tormenta la amaré La tormenta la amaré La tormenta la amaré Lo tienes en tus manos, nunca me dejarás, si quebrantado estoy, en la tormenta la varé. Si quieres apoyarnos aún más de eso, por favor visita la página web en la descripción para donar. Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará, para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra. Dios te bendiga.